Y allá donde soy, quedó una casita Que ando trabajando pa' dejarla bonita Tengo la ilusión de llegar a ser viejo Y ahí pasar los días And we're rolling, rolling, rolling on the river I tell you we're rolling, rolling, rolling on the river Si tú quieres nos bailamos, si tú quieres nos soplamos Pa' dejarnos de mojar Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso, arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo, yo te llevo bien Los investigadores tomaron la decisión de salvar a Triki Por lo que Bot y Rey Egipcio se enfrentarán a la votación del público La suerte ya está tirada, señores, señores El que se salva es... ¡Bot! 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 El público con su voto favoreció a Bot, por lo que Rey Egipcio es el primer personaje en perder su máscara ¡Fuera Máscara! ¡Fuera Máscara! ¡Fuera Máscara! ¡Fuera Máscara! ¿Quién es Charly de Garibaldi? ¡No! ¡Adrián! ¡No! 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 ¡No puede ser esto! ¡No, Adrián! ¡Si! Yo, yo, yo me antoe el taxi Yo, 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 yo El taxi ¡Ele tengo que el agente! Con eso es suficiente DJ dale fona de repente ¡Ele tengo que el agente! Y un poquito de agua ardiente ¿Clarito cómo va? Me voy por orden Vamos contigo, Carlos Rivera Dime quién quieres que se quede ¿En quién es la máscara? Como dije, la sorpresa para mí A la hora que empezó a cantar y a bailar, fue Jinete. Así que voy a votar por Jinete. Primero voto para Jinete, para que siga la competencia, Galilea Montijo. Muy difícil, pero... ¡Elbe Estruz! ¡Vota directo por Elbe Estruz, Galilea! ¡Vamos contigo, Adrián Uribe! Yo voy a hacerlo muy, pues, democrático, así que para mi querido Cornelio este voto. ¡Vámonos! Para que esté parejo. Este fue un poquito más difícil para Juanpa Zurita. ¿A quién salvas esta noche y por qué? Este personaje a mí me ha traído muchas risas, así que yo quiero seguir viendo a Elbe Estruz. ¡Dos votos, Elbe Estruz! Yuri, yo voy a decidir hoy por... ¡Elbe Estruz! ¡Se salva! ¡Elbe Estruz! Es el salvado por los panelistas. Y pasa a backstage, por favor, Elbe Estruz, con este aplauso. Y bueno, pues, entonces... Nuestro panel de investigadores salvó a Elbe Estruz, por lo que el público decidirá si es Ginete o Cornelio quien perderá su máscara. El personaje que se queda, tiene la máscara y conserva su máscara es... ¡Ginete! ¡Ginete se va a Camerinos! O a su tumba o donde duerma, a descansar. El voto del público puso a salvo a Ginete, por lo que Cornelio es el personaje que debe quitarse la máscara y revelar su verdadera identidad. ¡No te cuidea, papá! ¡Ayúdate! ¡Porque Cornelio es... ¡Piwi! ¡Piwi! ¡Piwi!